México Noticias es presentado por Surcar La actriz Angelina Jolie, quien ha realizado diversos viajes debido a su labor como embajadora de la buena voluntad, decidió escribir un diario para expresar sus emociones y vivencias. La pareja de Brad Pitt aseguró que no ha vuelto a ser la misma desde que hizo su primer viaje humanitario. Me cambió de por vida, estaba desolada por todo lo que vi y empecé a escribir un diario en el que me podía desahogar, informó el portal Europa Press. La embajadora de Goodwill Buena Voluntad comentó que la ha pasado bastante mal en sus viajes, pues tenía que enfrentar situaciones muy duras con personas que viven en situación extrema de pobreza, hambruna o guerra. Continúe con nuestra programación. México Noticias fue presentado por Surcar Producido por Surcar.